Vamos a hablar de esta aplicación que está tan de moda que se llama OnlyFans. Ustedes saben que se ha convertido en un emprendimiento para muchos jóvenes que quieren hacer dinero más fácil y rápido. Pero la pregunta es, ¿vale la pena sacrificar tu reputación por dinero en OnlyFans? Bueno, aquí está con nosotros Rosalind Janés, que es creadora de contenido para adultos, y Mariana Bermúdez, que es nuestra querida psicoterapeuta. Rosalind está un poquito nerviosa, yo te quiero decir, Rosalind, y quiero que me veas y entiendas que aquí no estamos para juzgarte, ¿ok? Ella tiene 25 añitos nada más. Está guapísima. Eres bella. Y bueno, la pregunta que hacemos es porque en tu caso, tú tomas la decisión de empezar en OnlyFans, que quiero saber por qué, porque tenías 23 años cuando empezaste, ¿verdad? Quiero saber por qué estabas estudiando y que dijeron tus papás. Bueno, estaba en el mundo de las redes sociales, era pues influencer, llevaba cuatro años con las redes, decidí entrar a la plataforma porque vi que amigas mías estaban dentro de la plataforma, y me decían, mira, yo estoy ganando tanto, y pues en aquel entonces las promos no estaban dando mucho, y pues yo me voy a, tú sabes, voy a entrar a la plataforma a ver qué pasa, pero nunca me desnudé, nunca. Pero le hiciste escondidas de tus papás al principio. ¿Y ellos cómo se dan cuenta? Y acabas de decir algo importante, el tipo de contenido que hacías, ¿cómo era el tipo de contenido? Contenido muy sexy, lencería, pero nunca me desnudaba, nunca mostraba nada, ni siquiera la cara. ¿Y ahora muestras un poco más? ¿Te sientes cómoda haciéndolo? Porque muchas veces tiene que ver con la personalidad, con si te sientes cómoda mostrando. Pues la verdad, no me siento cómoda aún. Entonces, ¿por qué lo haces, Roselyn? Cuenta. O sea, yo sé que dijiste que quieres ganar dinero, pero ¿es esa una razón suficiente como para sentirte como te sientes tú, y también que te critique la gente, que te critique tu familia? Pues yo me siento muy segura de mí, y pues me gusta mi cuerpo, me gusta como soy. Mariana, una pregunta, porque ella empezó a los 23 años, a los 23 años están en la universidad, y yo no creo que tengan la madurez como para poder tomar decisiones como esta. ¿Cuál es la repercusión que tú ves que puede tener Roselyn a largo plazo? Sí, y no solamente a largo, sino a corto, y vamos a hablar de tres que son muy importantes, no solo para ellas, sino para las chicas que nos están viendo en este momento, y es que sí hay repercusiones a nivel psicológico. El primero es este impacto en tu autoestima y en la imagen corporal, porque de alguna manera el estar expuesto te pone al nivel de que la gente pueda señalarte, hablar sobre tu cuerpo, de una manera que ya irrumpe algo que es muy de nosotras, como seres humanos de nosotros, que es la intimidad. Entonces, ahí hay una repercusión. La segunda es que hay una afectación en las relaciones personales, que no solamente vamos a hablar de la familia, sino también de los amigos y de relaciones sentimentales, algo que definitivamente como seres humanos siempre vamos a necesitar. Y luego de eso también repercusiones en nuestra parte de la salud mental. ¿Por qué? Porque al estar expuestos, al haber esta tensión entre lo que piensan los otros, la gente que me importa sobre todo, que es a donde nos vamos a fijar, esto nos puede traer también incidencias en la depresión y ansiedad. Y una pregunta, chicas, ¿ustedes qué harían si una hija de ustedes de momento les dice que quiere abrir una cuenta de OnlyFans? ¿Ustedes la apoyarían? Mira, yo creo, mi Gigi, lo que estábamos hablando ahorita, hay que romper esos paradigmas, ¿no? Como que también hay que abrir nuestra mente. Si ella se siente segura, si a ella le gusta su cuerpo, si ella puede encontrar un hombre que no le afecte que su mujer tan guapa se exponga, ¿por qué no? ¿Has pensado en eso, Roselyn? ¿Tú tienes novio? Pues ahora mismo estoy conociendo a alguien, pero no tengo novio. ¿Y él sabe que estás en OnlyFans? Sí, y no le gusta. ¿Y no le gusta? Obviamente, pero pues me conoce a Ciso, no puede, tú sabes, meterse en... Ok, ok. ¿Y tu papá no está de acuerdo? Mi papá nunca estuvo de acuerdo con eso, pues como que no le gusta, simplemente quiere... O sea, ¿que no te habla con tu papá? Sí, pero no hay tanto... ¿Cómo te hace sentir el hecho de que papá sabe, pueden hablar de cosas muy superficiales, pero hay esa barrera. Donde no pueden intimar, o puedes comentar, o sea, realmente ser honesta con... ¿Cómo te hace sentir eso, Roselyn? Él como que hay veces que me toca el tema, como que mira, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no te consigues algo mejor? Pero... ¿Ganas? ¿Cuánto ganan? Más o menos. Yo no digo cifras, pero... No, no me digas cifras, pero más de mil dólares. Más de cinco mil dólares. Más de diez mil dólares. Hablando un poquito, puede ser de cinco cifras, o sea, como de... Bastante. No, pues... Es lo que te puedo decir. Bastante como para... Es luchar contra la tentación. Sí, exacto. Querer... Yo sé que hay una persona muy querida para ti, que es tu sobrina. Mi sobrinita. Tu sobrinita. ¿Cuántos años tiene tu sobrinita? Once. Me afectó un poco porque cuando yo crecí con las redes sociales, lo que es TikTok, Instagram, pues yo crecí con el público de niños. Oh. Entonces, al yo entrar en este contenido de adultos, de OnlyFans, de todo eso, perdí mucho de ese público niño. Y tu sobrina, claro. Mi sobrina, tú sabes, no sabe aún, pero... Te preocupa lo que piensa de ti. Exacto. Rosalind, yo creo que mientras tú estés segura de lo que estás haciendo, es tu decisión. No debería... Eso piensa tú, Mariana. Y quiero cerrar con esto porque ya no tenemos que ir, pero vamos a... Si se ve que está afectando emocionalmente a tu persona, sí se debería hacer algo que debería pensar. A ver qué dice nuestra psicóloga. Mira, yo diría, lo más importante es que el poner como sacrificio nuestra reputación y lo que no hemos decidido como una misión de vida, es decir, esto es lo que yo quiero, aun cuando el resto no esté de acuerdo, es lo que haría perdernos nuestra misión en la vida y nuestro propósito, lo cual hace que haya un vacío existencial que realmente yo creo que vale tanto como para perderlo por dinero. Claro. Yo creo que hay tantos valores, hay tantas cosas que podemos rescatar a la hora de decir, esto quiero hacer y que no me tenga que costar alejarme de los que amo, pero lo más importante, alejarme de lo que soy. O asumir las consecuencias. Exactamente. Bueno, mira, nosotros hicimos una encuesta donde preguntamos si vale la pena sacrificar tu reputación por dinero en OnlyFans y el 32% dijo que sí, el 68% dijo que no. Te agradezco, Roselyn, que hayas venido aquí y pues por supuesto hablar de un tema que claramente muchas personas pues no están de acuerdo. Te deseamos toda la suerte del mundo. Gracias por haber sido honesta con nosotros aquí, ¿ok? Gracias.